El Dema del Rebozo Ay, primorosa Y también quiero saber Si es que me amas con locura Que me digas con tus dudas Si me has de corresponder Ay, 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 ay Seré dichoso Cuando me tapes prieta del alma Con tu rebozo Ay, 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 ay Seré dichoso Cuando me tapes prieta del alma Con tu rebozo Los bonitos son espastecos Tengo que comprar un listón Pa' ponértelo en la frente Pero ha de ser tricolor Aunque se admire la gente Con tu vestido de china Y tus zapatos brillantes Y yo vestido de charro Nos veremos elegantes Ay, 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 ay Seré dichoso Cuando me tapes prieta del alma Con tu rebozo Ay, 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 ay Seré dichoso Seré dichoso Cuando me tapes prieta del alma Con tu rebozo Nos iremos a la feria A bailar un zapateado Al compas de los guapangos Al compas de los guapangos Compasitos bien marcados Seré dichoso Cuando me tapes prieta del alma Con tu rebozo Seré dichoso Y yo vestido de charro